He cambiado una cosa ¿Os acordáis de que aquí, en la... Bueno, no esta pared, sino la que está al otro lado Bueno, mira, Ken, he hecho aquí una sala de biche y amigos ¿Os gusta o qué? Está guapa, ¿eh? Sí, sí, está guapa, ¿eh? ¿Te mola o qué? Pues lo he hecho con... He puesto... Bueno, pues lo he hecho básicamente, he puesto mesas, estos son mesas que he puesto aquí encima, así apiladas y estos son otras dos mesas las rampas, que he puesto apiladas también, así como para hacer una rampita y luego ahí he puesto un escritorio para que no se vea lo de debajo porque quedaría cutre, y luego aquí esto es un armario y luego aquí he puesto una pantalla para que cuando esté pinchando que se vea aquí, bien en grande ¿sabes? La de esta Y bueno, y aquí... Muchas gracias, Kenneth Gerardo, muchas gracias Y ahí he puesto altavoces y todo ahí arriba Por la noche se ve mejor por la noche, ¿eh? Pues esto lo he hecho esta tarde Digo, ah, está media horita ahí haciendo esto ¡Espera un minuto! Toma 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 Estoy impactado y lo que tú necesitas es un roneante educado Yo te llevo en mi carro Agárrame el freno de mano Que vamos a doscientos hermanos en el Evo Hermano ha dicho, ¿eh? Si tú a mi cabalbilla tengo uno que puede ser tú, Ken Andemos la playa de Marvel y hagamos el tren Porque tú ya sabes quién es Ese señal saltó que vamos a vivir Una aventura nadie puede Con esta diapositura ¡Vámonos! ¡Díselo! ¡Woo! ¡Díselo! ¡Va a encontrar otra tortuga diamante! ¡Veces, Isha! ¡Pero dices pedazos de vitazos! ¡Vamos! ¡La rosa, el viento, las mueve! ¡Va a esa bomba que tú tienes! ¡Tú sabes! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, José! ¡Esa ropa que tú te has comprao! ¡No soy perro, pero guau! ¡Me siento ahogado! ¡Estoy impactao! Lo que tú necesitas es un roneante educao Yo te llevo en mi carro ¡Tómala! ¡Ese! ¡Ésalo! ¡No soy perro, pero guau! Está buena, tiene buenas rimas, eh Tiene buenas rimas, eh Esa barra, esa barra de gol Está buena, está buena Bien, chicos Ahora Muy buena esta canción, la verdad Por parte de nuestro compositor FAP Nuestro amigo Eko Pero ahora viene La canción que he compuesto yo ¡Oyele, oyele! ¡Oyele, oyele! ¡Oyele! Esta vez, chicos Esta vez, chicos La verdad que He cambiado un poquito el tono ¿Sabes? Porque yo creo que en todo compositor Tiene que haber una canción donde Tiene que haber alguna balada ¿Sabes lo que te quiero decir? Alguna baladita Algo así más tranquilito ¿Sabes? Algo más referente al amor Algo más referente a los sentimientos A lo que hay dentro Más romántico, ¿no? Eso, más romántico No, no tanto sexo, digamos Eso es Gracias, Blake Por esas 5 sus regaladas, amigo Está también Blake a tope, tío Pues eso ¿Sabes qué? Eso Yo creo que eso Andrea Dos añitos ya, ¿eh? 24 mesazos Muchas gracias, de verdad Pues eso Yo creo que tiene que haber algo Así En el repertorio de cada persona De cada De alguien que se valga, ¿sabes? De alguien que se valga Entonces Yo he hecho esta canción Pensando en Bueno En todas esas mujeres Que me aman Mando tiempo de pasar Pa' que me olvide De esas rebotas Tenerte cada noche Mi sueño me bota El señor Tortuga Se coja Tu prima Siempre ha brillado Porque está encima Dile, mami Tú tienes cara De tenerla Toda linda Tú tienes El booty De querer Toda mi pinga Y es que sueño Cada noche Con ese culo, mami Tu perfume Era mi olor Favorito Toda que te olía el culo Ohhhh 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 Esa torta Huele a sardina Pero a mí No me importa Yo bajo a la mina Soy un buen obrero Tu trabajo 24 7 Soy el que más Que a doblemente Toma Díselo 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 Nena Oh, 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 oh ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se nota el romanticismo Tengo cara Tú tendrás asiento Ábrete la pierna, mami Que te lo hago lento Tú serás mi afrodita Y yo tu apolo Soy como un criado embrujado Me toco solo Niña y miles desde el cielo Pero mueres mi luna Como tu cara Tu culo No hay ninguna Mami Tu perfume Era mi olor Lo favorito Hasta que olía el culo Ohhhh Pero… Ohhhh Ohhhh El culo Pues se cree que la conquiste con esto, eh Claro que sí, claro que sí Tú no sabes de mujeres, cállate Esa torta huele a sardina Pero a mí no me importa Yo bajo a la mina Soy un buen obrero Te trabajo de ti Fuah 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 Pam ¿Qué tienes que decir? God Una bonita canción para que te lleven preso ¿Por qué? ¿Qué era lo romántico? El beat Cállate la boca ¿Tú qué estás diciendo, chaval? ¿Eh? No, no, espérate Lo romántico era el beat La letra es lo romántico No, no, no La letra está criminal, eso sí Pero criminal, criminal ¿Tú has visto? ¿Has visto a quién se le ha dedicado? Me gusta Sí, sí, que arriba decía para Mirolu Mariló, Mariló Mariló Es lo que quería decir Eso solo le va a servir para… Kenneth, ¿qué dice? Es lo que le iba a decir Eso solo le va a servir para Mariló, ma'e Y tiene que reciclar O sea, ¿cómo va a ser una canción para una minita? A ver, Kenneth Gerardo La vida… No te preocupes, ahí ponía… ¿Qué ponía? Para Mariló, ¿no? Para mi amor Mariló Para mi amor Mariló Para mi amor Mariló Y ponía el dibujo de Mariló, ¿no? A ver ¿Ves? Claro, ¿ves? Sí, sí El dibujo de Mariló, sí Eso, sí No me jodas 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 Es el verdadero cara de verga Es el verdadero cara… Es el verdadero cara… Para Diana, mi amor La misma letra, el mismo ritmo… No Así soy… Y es que sueño cada noche con ese culo… Tu perfume era mi olor favorito… Hasta que te olía el culo… El culo… Ey, mira… Esa tonta huele a sardina… Pero tú estás trolleando, eh, hijo de… Perder… Le mete, le mete… Y por si acaso… Y por si acaso… No, 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 dale… Para Michelle, mi amor Chupamela, pero ¿quién es esta? ¿Quién es esta? Michelle, una vez… El señor tortuga se coja tu piel… Por si acaso… Tú estás trolleando mal, vieja, eh… Pero es literalmente lo mismo… Mi pinga… Sí… Bueno, eso… Eso era por si… He puesto todas las minitas… He hecho tres, una pa' cada minita, ¿sabes? ¿Qué vas? Yo quiero estar cuando se la dedique… Yo quiero… Yo quiero estar… Yo quiero ver cuando se la dedique a alguien… No te preocupes… Voy a llamar… Ulana y vegana… Vale, voy a buscarle… Vosotros esperad ahí… Esperad aquí en el asiento este… Y voy a buscarla ahora… Ey… ¿Qué tal, nena? ¿Cómo estás? Qué sexy vas hoy… Muchas gracias… Justo estaba mirando si este coche era el tuyo… ¿Estás mirándolo en la PDA? ¿Eh? ¿Es posible? Ah, o sea… Utilizando tus dotes de policía… Para… Espiarme… Pero bueno… A ti te lo permito… ¿Qué tal, cómo estás? A ti te lo permito, nena… ¿Sabes? Pues estaba un poquito triste… Oye, esta mañana es verdad… Pero ahora estoy mejor… Ahora que te he visto… ¿Y eso? Porque me he levantado en la cama… Y no te tenía a mi lado, nena… Escúchame, te he escrito una canción… ¿Ah, sí? Sí… Qué guay… Ya sabes, soy un romántico enpedernido… ¿Sabes? Es lo que tiene… En mis tiempos libres, pues… Pienso tanto en ti que digo… Bah… Voy a escribir una canción… Y después de lo de ayer, pues mira… Bueno… Ven, que te llevo a mi… Oye, yo tampoco lo he podido olvidar… Te llevo a mi discoteca… Ah, ¿tienes una discoteca? Sí… Yo es que… ¿Sabes qué pasa cuando… Cuando beso a… Bueno, no… Mejor no… Porque… Ya me ha pasado ya… Eh… Tengo una discoteca… ¿Quieres verla? ¿Una hipoteca? No, discoteca… Ah, discoteca… Claro, una discoteca… Vale… La he montado esta tarde… Venga… Hombre, tienes muchas capacidades… La verdad… Yo siempre… Como siempre estoy… Siempre hay que tener seguridad… Esta es mi… Mi… Mi pequeña discoteca… ¿Qué te parece? Hostia… ¡Que no pongas esa voz estúpida, eh mierda! Eh… ¿Te gusta? Sí, me encanta… A ver… Esta es la entrada, ¿no? Bueno, es el pódium… Sí, el pódium… Y los platitos… ¡Buah, esto es caro, eh! Los botoncitos… Sí, bueno… Pero… A ver… Si te quieres dedicar al mundo este, pues… Uff… Yo creo que… Bueno… Se me da mejor cantar… Sí… Yo tengo un buen micro… Si quieres te puedo dejar para ver qué tal… Eh… Mira… Aquí he puesto… Una unidad de… Primeros auxilios… Por si acaso… Como puedes ver… Ah, mira, pues… Muy bien… Sí, sí… Por si acaso alguien le da un… ¿Sabes? Qué bonito vestido has combinado con tus ojos hoy, eh… Marilu… Muchas gracias… Bueno… Vamos al… Vamos al temita, va… Eh… Bueno… Lo que te decía… Lo he compuesto… Eh… Pensando en ti… Y… Y lo verás, porque he escrito una frase ahí arriba… Que ahora verás… Y he puesto una foto tuya… Nuestra… Bueno, de los dos… ¿Sabes qué editar vídeos? Hombre, por supuesto, Marilu… Sé editar vídeos, sé componer… Sé hacer un 69… Cositas, ¿no? Que tiene uno… Un 69… No sé qué es eso… ¿No lo sabes? Bueno… Ya te lo enseñaré, no te preocupes… Oiga… Manto tiempo de pasar pa' que me olvide de esa época… Tenerte cada noche… Mi sueño… Me gusta… El señor Tortuga se escoja… Tu prima siempre ha brillado… Porque estás… Si me ha dicho… Pero… No importa… Yo bajo a la mina… Soy un buen obrero… Te trabajo 24… Sientes… Soy el tema… Cabrón de mente… Tiene que estar flipando… Woo… Ey, ey, ey… Marilu… Woo… Se ha puesto cuatro patas de menos… ¿Qué te parece, Marilu, la canción? Eh? Wow… Te has quedado sin palabras… Wow, 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 wow… Eso es lo que siento, ¿has visto? Vamos a editar… Vamos a editar lo de la UCI, al final… Ay, pero… ¿Y esa careta? Es mi máscara… De… Ah, eres el señor Tortuga… No, bueno… Es que… Soy fan del señor Tortuga… De la canción… Soy fan del señor Tortuga… Yo soy fan del señor Tortuga… He modificado la habitación… Mira… No… No entréis vosotros, eh… Claro… A ver, túmbate… A ver… A ver… Joder… ¿Estás bien? Joder… Ay, tío… Es que no… No hay hueco para mí, ¿o qué? Sí, aquí atrás… Espera, espera… ¿Hacemos la cucharita? Vale… La revista ahí con todo el culo ese ahí… Ay… Ay, mira, mira que bien estamos, ¿ves? Corre Kenfro, saca una foto… Eh… Qué cómoda estás, eh… Es una cama de… Visco látex… Sí, aquí caben… Mucha gente… Pero… Solo la… ¿Quién me ha puesto ahí una pinga? No, de repente no quiero… ¿Quién me ha puesto ahí una pincha? De repente… Eh… No… Solo cabemos los dos… No hay sitio para más… ¡Parad de ponerme en pinchas ahí, idiotas! Vale… Solo cabemos tú y yo ahí… En esta cama, nena… Solo la tengo para ti… Oye, Ken, ¿qué haces? Es una foto de recuerdo… Ah… ¿Una foto de recuerdo para Ken? No, para mí… Luego me la pasa… Ah, vale… Vale… Yo la quiero en la foto, eh… Sí, por supuesto… Ahí estamos… Que yo no estoy… Sigan en lo suyo… Esto que está aquí en la esquina… ¿Sí? Eh… Es un teléfono… Ah, un teléfono… Vale… Es un teléfono… Vale… Vale… Eso es… Tú llamas… Te lo pones ahí en la oreja… Y llamas… ¿Qué cojones me ha puesto eso? Bueno… Y… Y nada… Ahí tengo una bebidita… Ahí he puesto unas velitas… Como puedes ver ahí en la mesa… Mariló… ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo este rosa que hay aquí en la cámara… ¡Mariló! ¡Es un teléfono! ¡No lo mires! ¡Es un teléfono! ¡Es un teléfono! ¡Es un teléfono móvil! ¿Qué me parece un teléfono? Pues… Es un teléfono de esos modernos… Que tienen esas formas raras, ¿sabes? Pero ¿y tú para qué quieres eso? Pues para llamar… Mariló… Te lo pones así en la cara y llamas… ¿Ah, pero tú me llamas con eso? No, yo te llamo con el mío… Con este… Pero este es un teléfono de esos de casa, ¿sabes? Que te puede mover por la casa… Es un fijo de casa… Te lo pones así en la cara… Y llamas… ¡Kenneth! ¡No hace falta que te dejan esa cámara, estúpido, joder! ¡Hostia! La tele… Síganme en lo suyo… Escúchame que yo voy a seguir en la tele en nada… ¿Quieres que te dedique la canción en la tele? ¿A qué hora vas a la tele? A las 11… Bueno, mejor no, mejor no… Porque es que la gente se pone envidiosa, ¿sabes? Mejor no… Harry, yo tengo que decir una cosa… Y, primeramente, por eso… Y por la cabeza de la tortuga… Dime… ¿A la cabeza de la tortuga? Sí… ¿Sabes que la… ¿No has visto nunca una tortuga en el agua? Así que saca la cabeza para arriba… Sí… Pues eso… Dime, dime… ¿Qué querías decirme? No, pero te lo tengo que decir en privado… Kenneth, váyase… No, pero… Claro, claro, claro… Yo creo que es que este hombre… Escucha todo, siempre… Váyase lejos… Tiene un micrófono de esos que escucha… ¿Ya ponen los otros? No, ya no están… Ya no hay nadie, estamos solos ahora, nena… ¿No hay nadie? No, ya no hay nadie… Dime, Mariló… Esto es muy serio… Ah, es muy serio… Porque yo a usted lo veo un hombre… Con experiencia, ¿sabes? Sí… Un hombre experimentado… Que… pues que ha visto mucho mundo… Dime, dime, Mariló… Pero es que… Nunca he estado con un hombre… ¿Cómo? ¿Y eso? Como una mujer como tú… Guapa, sexy, filántropa… Ojos bellos… Pelo bello… Y un buen trabajo… Y esas curvas… Que podrían… Descarrilar… A un… Lamborghini… 4x4… ¿Cómo podría ser… Posible que no haya estado con un hombre? Pues porque… Bueno, aquí en Marbella… La verdad… Los tipos que hay… Son unos… Sinvergüenzas… No me gustan… Y tienes razón, la verdad… Tienes razón… Así son todos… ¡Qué asco! Pues sí… A ver… Esto es algo que me avergüenza mucho porque… Yo pues… Intento dármelas de… De chica dura… Claro… Y tal… Pero a veces no me salen… Claro, porque tienes que ser… Como estás en la policía… Claro, pues tienes que ser así como una chica dura, ¿no? Entiendo respetamente… Y bueno, también estoy sintiendo que… La policía pues me está cambiando… Estoy… Poco a poco estoy pues… No sé… Me saca como una parte… De mal genio y eso… Eh… No te quiero hacer llegar tarde a tu cita… Te voy a llevar para… Para la tele… Muchas gracias… Para que… Para que te luzcas… Y la gente vea lo bonita que eres… Muchas gracias… Venga vamos, va… Te acompaño… Gracias… Algún día usaremos esto, nena… En fin, precioso… Una cita más exitosa contigo, la verdad… Cada día me gustas más… Nunca le he contado nada… A nadie mi secreto, eh… No te preocupes… Esto quedará… Totalmente entre tú y yo… La noche es peligrosa… Peligrosa, verdad… Bueno… No te preocupes… Yo te llevo en el corazón… Que eso me protege… Buenas noches, nena… Buenas noches… Escúchame… Si hoy… Si hoy ves un ángel a tu lado al dormir… Échalo de la cama… Que… Que… Lo llamé… Lo llamé para que te vigilase… No para que duerma contigo… Adiós, pequeña… Ah, vale, vale… Bueno, ya estamos… Éxito, éxito, éxito… Es un éxito, eh… Mis citas con Mariló son… Son una locura, eh… ¿Ah? Nada… ¿Ah? 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 Sí, sí, de buen hoyo… De buen hoyo… Oye, oye, oye… De buen hoyo… ¡Oye, oye! ¿Estás riéndote mía de Cento? Yo riéndome de… Despeinado, eh… ¿Qué es eso? Con tu loja… Joder, tío… … peligros. La misión de hoy… … les lleva a una playa escondida de Marbella. No sé cuál es. Allí hablarán con un contacto. Hostia, tío… Hostia, cojones… No me toques al tuyón. Hostia, cojones… Hostia, me flipas de coche… Hostia, joder… Hostia, joder… Joder, tío… Joder, tío… Wow… ¡Que os calléis, coño, que estáis viendo la cinemática! Ah… Vale… Me cago en la madre… No he entendido una mierda lo que me ha puesto. Me cago en la hostia. Ahora no sé qué cojones hay que hacer. Me sale bien el acento español a Jardy… Joder, tío… Hostia, tío… Vaya pedazo de coche, joder… Es la puta hostia… ¡Madre mía! Es la hostia… Toma mola, joder… Corre que flipas, tío… ¿Qué pasa? ¿Me estáis imitando o qué pasa? Sí… Espérate… Voy a imitar la de China… Yo, China… Yo… Tortilla… Me gusta Tortilla… Yo, China… ¿Qué le bolsa? ¿Qué le bolsa? Eh, pero no la pegues a ella, nena… China… Le sale mejor el acento español que el chino… Sí, la verdad que sí… ¿Qué chino? ¿Qué chino? Bueno, a ver… ¿Se puede pedir otra vez vídeo? Ah, aquí… Sí, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo… Vale… Tenemos que ir… Alcancéa… Yo pillaría… Yo pillaría… Pium, pium, pillaría yo, por si acaso… No me lo puedo creer, que se habéis dejado la puerta abierta, tío… Ah, no eres tú, que has entrado ahora, ¿no? Ah, vale, qué susto… Sí… Qué susto, brother… Oye, dile a la diana que entre, dile a la diana que entre… Así es… Es difícil de entrar, pero una vez que entra, se vuelve fácil… ¿Qué haces? Ejem, ejem… ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, mira, mira, diana… Para que veas, nena… Te… La canción iba dirigida para ti, para que veas, mira… Hostia, pone Marielola ahí arriba, me cago en la hostia, tío… Mira… Ahí estás tú… Para diana, mi amor… Tú y yo… Ay, Dios… Esa es la canción que no me ha gustado… Igual, pero te la he dedicado… Pero si agradece, es un detalle, eh… Joder, eh… Vaya postura sexy… Tú tienes el booty de querer… ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Y es que sueño cada noche con ese culo… Mmm… Sí… Tía… Tía… ¡Uh! ¡Tío, espera! ¡Ey, ey, ey! ¡Chira! Pequeña… Tranquila, no tengo que ser celosa, ¿vale? Esos dos peros… No, perro es lo que tiene ahí atrás… Mañana igual hacemos la joyería, pero es que la verdad que no… No sé si hacerlo porque… Así robamos joyas, bro… Sí, pero sinceramente yo ya tengo la joya más grande de la ciudad, ¿sabes? Entonces… ¿Para qué quieres más joyas? Si ya tengo la mejor… ¡Caulo, cabrón! ¡Tú sí que eres romántico, mi líder! Dios mío… Yo si fuera Diana me abro de pata enfrente de tú… Ya, pero no eres yo, menos mal. Espera, por allí, por allí, por allí, ven. No, pero lo podrías hacer. Oye, ¿cómo accedemos ahí? Espérate, espérate porque… Vale, dame la vuelta. Por aquí… ¡Por aquí, chinita! Ay, ¿es embargo? Es mío. No sabía usted, eh. Tío, yo no sé nada. Es que a Harry no le gusta nadar. Ah, no. No sabes nadar. No, no, nadar, sí. Hostia, 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 hostia. Espérate, espérate, espérate. Creo que me quieren robar del barco estos hijos de perra, eh. Hostia, hay un tío ahí en la barca, espérate. ¿Máscara? Máscara, máscara. Máscara, máscara, Nexus. Chicos, esto es peligroso, hay gente. Uy, mierda, no estoy en la radio. Yo me quedo detrás, que no tengo nada. Radio, radio, radio. Tío. ¿Quién coño ha disparado? ¿Quién ha pegado tiro? No me lo puedo creer, Kenneth. ¡Es usted estúpido! Hostia, tío, de verdad. ¿Quién fluir es más bobo, tío? Este chaval es imbécil, tío. ¿Hay que matar a estos? Yo qué sé, Kenneth. Vale, uno… Alguien que conduzca yo… El que vaya detrás, que dispare. Vale, voy yo, voy yo. Que alguien que no tenga arma que conduzca. ¿Pero a dónde? Ahí, las motos esas que hay delante. Hay que conducir al yate. Ah, conducir hacia el yate, vale. Eso es. Es por aquí. Mira, ahí hay una lancha, pero no hace falta pillar la lancha. Ya tenemos barcos, vamos por aquí, ven. ¡Toni, ahora no puedo! ¡Me están disparando! Listo, para que se preocupe. Joder. Te amo, Tony. O sea, me voy a hacer preocupar a los demás, eh. No me gusta, soy tóxico. Yo también. No te preocupes. ¡Coño! No. Muerto. Muerto, muerto, muerto. Hijo de perra, tío. Hostia. ¿Qué tiene? Guau, guau, guau. Lo tengo ya, lo tengo ya. Hola, hola, hola. Tenemos que ir a entregar ya. Más gente, más gente. Ah, esto es lo mismo. Vámonos, 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 rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Me balancearon mal, eh, ma, eh. Hostia, madre mía, el mapache, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está el mapache tiroteado, tú? Yo lo soy en la pinga, ma, eh. Es un mapolo, eh. Hostia, mapache. A mí me metieron tres tiros en la espalda, loco. No me dieron ni una, ma, eh. No, 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 no. Va lento, que nosotros nos vamos montados. Cuidado. Mosquito. Mosquito. ¿Qué pasa? ¿Estás aquí? Tranquila, tranquila. Ay, cómo se ríe. Tranquila, baby. Se ríe como… ¿Escucharon eso? Yo no he escuchado nada. Eso es el mar, que hay cerros en el mar. ¡Ay! Ay, Dios mío. Perdón, tenía la mente en otra cosa. Perdón, perdón. Subiros atrás, chicos. Subiros atrás. Atrás, arriba, arriba. Ahí está. Estoy muerto yo. Nos vamos a matar. Tranqui, tranqui, no pasa nada. Mira que… ¡Ay, Dios mío! ¡Diana! ¡Te has rebalao! Se ha rebalao la Diana, se ha rebalao. Diana, venga. No, no, no. Que valió verga, creo, eh. No, 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 no. ¡Pare, pare, pare, pare! Ah, no. Está bien, está bien. Pero siéntense. Joder, parece que estemos pasando la frontera. No, 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 no. Tenemos un mono. No, no, no. Tenemos un mono. Tenemos un mono. Fue de codar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo no he dicho nada de eso. ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios. Yo lo he dicho porque están escondidos. Porque los que pasan la frontera se esconden. Yo, lo de mono, no… No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. El mono fue ella. El mono fue ella. Dime. No, es que… ¿Cómo se llama mono? Mono. Vale, a ti te ha molestado. ¿Qué cosa? ¿Qué va? Lo que dije. ¿De qué? ¿Quién le va a molestar? Ah, bueno, le ha dato igual. Vale, vale. Entonces, bien. En fin, chicos. Mañana más y mejor. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy llevamos un directo de muchas horas, la verdad. Nos vemos mañana. Nuevo vídeo, como siempre. Muchísimas gracias por estar por aquí. Un besazo muy fuerte. Eh… Mañana tenemos que hacer cositas. Ya os comentaré. A ver si podemos hacer el robajoyería, al menos. Y nos divertimos un poquito, ni que sea. Y nada, chicos. Un besazo muy fuerte. Nos vemos mañana. Nuevo vídeo, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Que sueñen con los angelitos, con este pitito loco. Y hasta mañana, amigos. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.